Buenas noches, mi nombre es Hanna María Orellana, doctora, yo la admiro mucho y quisiera hacerle la siguiente pregunta. Doctora, ¿qué le parece la noticia de parricidio en Peñalolén? ¿Por qué cree que la madre publicó todo lo que haría en sus redes sociales? Qué tremendo lo que sucedió con esta mujer Kimberly Medina de 24 años que se despidió a través de Facebook porque planeaba suicidarse después del hecho. Buena es la palabra que usa nuestra amiga, yo creo que en primer lugar que es un parricidio y en segundo lugar nunca había visto tanto periodista dedicado a la psiquiatría comentando esta noticia. A veces son un poco temerarios en tu... Trastorno del sentido de realidad, diciendo que está psicótica porque la gente que tiene un trastorno del juicio de realidad está loca. Loca es la palabra corriente para definir psicosis. ¿A una persona, uno puede decir que esta persona es loca si es que efectivamente tuviera aquellas patologías asociadas a ella? Naturalmente, una de las características de la locura precisamente que tú, si yo estuviera loca o tú estuvieras loco me dirías buenos días pues María Luisa, estamos a las 10 de la noche. Correcto. O sea, hay un desapego de lo que es universal y compartido por el resto. El loco se desafilia y tiene su propia realidad. Inventa su propia realidad. Y eso se llama psicosis. Esta niña jamás ha estado psicótica. Siempre ha estado con la plenitud de sus facultades mentales. ¿Le damos algo de lo que ella escribió? Mira, tenemos ahí la gráfica, por favor. Dice, hoy sábado 28 de julio mi vida junto a la de mi hijo menor Maximiliano terminan. Mi vida no tiene sentido, estoy vacía por dentro. Siento que nadie me quiere y no tengo un norte ni un sur. Yo con mi hijo menor nos vamos de este mundo y no quiero dejarlo en esta vida de mierda. Rodeada de gente alcohólica y drogadicta. Bueno, en primer lugar, ahí hay una frase que se suele asociar a la depresión, el vacío interior. Pero no es así. La característica central de un cuadro depresivo solemne y verdadero, no las pseudo depresiones que aparecen en la televisión chilena diagnosticada por otras personas. Tú pierdes el sentido del gusto por lo cotidiano y por el placer. Pierdes el sentido del placer, lo que se llama el hedonismo. Te viene un síndrome anedónico, sin sentido del placer. O sea, una persona con depresión solemne, como dices tú, no se metería a Facebook a escribir estas cosas. No, por ningún motivo, porque ahí aparece inmediatamente el componente exhibicionista que lo vimos en otra persona que se suicidó a ser una chica del barrio Alto, ¿verdad? Que se suicidó en un café, en un baño, en pleno centro de provincia. Un depresivo, ¿te acuerdas de ese ingeniero que se fue a un cerro, al cerro provincia? Correcto, sí. Se fue a suicidar en silencio. Oye, me voy a caminar al cerro. Y se suicidó y no lo puso en su Facebook ni lo anunció. Por otra parte, yo quiero hacer hincapié en la gente que se ha enterado esta tristísima noticia. Ninguna persona depresiva, con personalidad melancólica, digamos, con estructura de personalidad depresiva, verdadera, le aplicaría 14 cuchillazos a un bebé inerme de 18 meses. Eso es sangre fría, amoralidad, encarnizamiento y maldad. Incompatible con la depresión. ¿Qué tenía esta mujer entonces? ¿Un abatimiento? Un trastorno de la personalidad, con rasgos narcisísticos, con este sentido como de que nadie le estaba dando bola, de despecho. Yo creo que un día me gustaría que a lo mejor nos le encáramos el diente al tema del despecho. ¿Y qué muere el diente al tiro? Bueno, el despecho es una patología muy frecuente y voy a hacer hincapié en el tema de Otelo. Siempre se dice que una de las tragedias, Shakespeare, es la tragedia de los celos. Otelo con desdémonos. No, cuando tú revisas finamente la estructura de los personajes, es la tragedia del despecho. ¿Y quién es el despechado? Yago. Yago era un ayudante secundario de Otelo. Empieza a tenerle pica y rabia porque su gran amigo, su gran compinche, su gran compañero de armas, era Casio. Y Casio era el entrañable amigo de Otelo, entonces se puso celoso, se picó y armó una confabulación que él había visto cuando la desdémona le entrega en forma coqueta un pañuelo. Y resulta que el pañuelo se lo había regalado Otelo. Y se arma un cuento que termina en el asesinato de Desdemona de parte de su marido Otelo y el suicidio de él. Te fijas, pero ahí no es la tragedia de los celos, es el despechado que manipula. ¿Qué es lo que pasa con esta chiquilla de Peñalolén? Kimberly Medina. Ella dice, claro, el papá de mi hijo está almorzando con su nueva pareja. Te fijas, eso no lo dice nunca un depresivo porque los depresivos tienen entre sus rasgos un exceso de preocupación por el otro. Una depresiva diría, que bueno que mi expareja sea feliz con su nuevo amor. Las típicas frases románticas, me alegro que estés tan feliz con tu nuevo amor, aunque yo te perdí. Esa es una frase éticamente depresiva. Esto otro es una pica, una rabia, un despecho, una incapacidad de tolerar la frustración de una pérdida.